Hola, soy la doctora Leilani Segura. Estoy muy emocionada de ser parte del MDH Medical Group y del equipo de pediatría. Estoy agendando citas para nuevos pacientes. Me especializo en brindar atención médica integral a bebés, niños y adolescentes, desde visitas de bienestar y exámenes de rutina hasta el tratamiento de enfermedades agudas y crónicas. Para agendar su cita conmigo y el equipo de pediatría de MDH, llame al 309-833-1729. Gracias por ver el video.